Hablando de buenas noticias, dos santandereanos son protagonistas en el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica que se lleva a cabo en Ciudad de México. Hay participación de cuatro colombianos, los cuatro son de Santander y dos de ellos han obtenido medallas. Vamos a ver a los santandereanos, se trata de Carlos Daniel Serrano y de Nelson Crispín, que hacen una muy buena actuación, han ganado medallas de oro. Carlos Daniel Serrano acaba hace un rato nada más de obtener su tercera presea dorada, mientras que Nelson Crispín tiene una medalla de oro y una de plata. Carlos Daniel Serrano ganó medalla de oro, ya suma dos en el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica. Bueno pues el balance ha sido dos medallas de oro y una medalla de bronce, este torneo ha significado hoy que toda mi carrera deportiva, un campeonato del mundo, mi segundo campeonato del mundo. Y a la gran actuación de Serrano se suma la de Nelson Crispín, quien al oro obtenido hace unos días le sumó una medalla de plata. Ha sido un campeonato excelente, empezando por el 100 metros pecho que bajamos el tiempo y pues ayer en la medalla de plata, en 100 metros libre, fue una prueba muy buena, hicimos un buen tiempo. Santander suma cinco medallas en este campeonato mundial, a la espera de la participación de Moisés Fuentes, quien seguramente obtendrá dos nuevas preseas. NANTRO.COM